Tú no oprimas mis manos Llegará el duradero tiempo de reposar con mucho polvo y sombra Los entretejidos dedos Y dirías No puedo amarla Porque ya se desgranaron como mi ese sus dedos Tú no beses mi boca Vendrá el instante lleno de luz menguada En que estaré sin labios sobre un mojado suelo Y dirías La amé Pero no puedo amarla más Ahora que no aspira el olor de retamas de mi beso Y me angustiaré oyéndote Y hablarás loco y ciego Que mi mano será sobre tu frente cuando rompan mis dedos Y bajará sobre tu cara llena de ansia mi aliento No me toques por tanto Mentiría al decir que te entrego mi amor en estos brazos extendidos En mi boca En mi cuello Y tú Al creer que lo bebiste todo Te engañarías como un niño ciego Porque mi amor no es solo esta gavilla Reacia y fatigada de mi cuerpo Que tiembla entera al roce del silicio Y que se me rezaga en todo vuelo Es lo que está en el beso y no es el labio Lo que rompe la voz y no es el pecho Es un viento de Dios Que pasa hundiéndome el gajo de las carnes volandero ¡Gracias!